Bienvenidos a este nuevo apartado, ahora vamos a ver cómo instalar plugins en nuestro sitio web Wordpress Que es lo que queremos demostrar, queremos ver cómo podemos llegar a este diseño de página web Para eso, bueno, vamos a ir entonces a plugins, plugins instalados y vamos a colocar añadir nuevo Aquí verás diferentes plugins que te ofrece Wordpress Nos vamos a ir a populares y tú puedes buscar plugins colocando el nombre que te voy a decir O bien instalándolos y buscándolos en este apartado de acá El primero es Contact Form, le vamos a dar clic en instalar y lo vamos a activar en un ratito Así que esperemos un poco, vamos a seguir bajando y el siguiente plugin que vamos a instalar es Page Builder by City Origins Vamos a también a dar clic en instalar y también vamos a poner a activar Ya tenemos activado Page Builder y ahora vamos a dar en activar a Contact Form 7 Excelente, ya tenemos instalado los dos plugins necesarios Para poder lograr lo que tenemos en el demo, tenemos que colocar el diseño en una sola columna ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos a ir a Apariencia, Personalizar Vamos a bajar un poquito y en la primera imagen vamos a dar clic en el botón azul Acá aparecerá al menú una columna y dos columnas, ¿ya? Esta opción te aparece en cualquiera de las imágenes que estemos pinchando Recuerda que es diferente a la imagen principal Son las imágenes que aparecen en el apartado de abajito Le vamos a colocar una columna, vamos a Guardar y Publicar Y vamos a dar clic en esta X Muy bien, este paso ya lo tenemos casi listo Ahora vamos a ir a Páginas Todas las páginas Daremos un clic en Contacto Y verás que aparecen pequeñas tres pestañas Una dice Visual, otra HTML y otra Page Builder Primero vamos a analizar la de HTML Aquí tú puedes escribir con un código si es que tú lo conoces Para esto en HTML nosotros vamos a hacer algo Vamos a ir a Google Maps y en el cuadrito colocarás la dirección de tu empresa Una vez que te aparezca el botón rojo Vamos a dar a Compartir Y aquí vamos a poner en Incorporar mapa Nos aparece este pequeño chamuyo en color azul Y le vamos a dar a Copiar Volvamos al editor de la página web Vamos a dar un Enter Y vamos a pegar este código Recuerda que estamos en HTML Voy a colocar Actualizar Y ahora si refrescamos nuestro sitio web Podrás ver que en el apartado de Contacto Aparece el mapa Con la dirección que acabamos de colocar Voy a volver a Editar Página Y aquí tú puedes colocar Los datos de tu empresa Como el teléfono, dirección, etc. Ahora voy a hacer un clic en Page Builder Nos colocará una pequeña advertencia Y colocamos Aceptar Nos muestra una fila Y aquí tú tienes diferentes opciones Puedes agregar Widget Que son secciones de tu página web O puedes editar las que ya tienes Por ejemplo Vamos a seleccionar esta Nos colocará como color destacado Y vamos a colocar en esta tuerquita Tuerquita Y le vamos a dar a Editar Fila Aquí dice que está al 100% Pero nosotros la podríamos dividir en dos 50 y 50 Le damos clic en Hecho Y listo Si tú tomas y arrastras hacia el otro costado Ahora el mapa aparecerá en el costado derecho Voy a dejarlo donde estaba Voy a seleccionar la columna derecha Y voy a poner Agregar Widget En este caso voy a cerrar ante esto Y voy a actualizar el sitio web Para que se me guarden los cambios Ahora sí Voy a repetir la operación Aparece destacado el lado derecho Y coloco Añadir Widget Voy a colocar Widget Incluidos Y voy a colocar Editor Site Origins Nuevamente voy a dar clic en Actualizar Y ahora acerco el mouse Y voy a dar clic en Editar Me aparecerá este mensaje Que necesita instalar un plugin necesario Para que esto funcione Le damos un clic Le damos a Activar Plugin Y listo Ya está instalado Vamos nuevamente a Páginas Todas las páginas Volvamos a Contacto Y ahora sí Si le damos clic en Editar Al apartado derecho Podemos ver que podemos escribir Tal cual como fuera un artículo En este caso Tenemos que copiar un código Para el formulario de contacto Es muy fácil Vamos a cerrar aquí Nos vamos a ir nuevamente a Plugins Plugins e Instalados Vamos a ir a Contact Form Y vamos a dar clic en Ajustes En Formulario de Contacto 1 Vamos a dar un clic Aquí aparecerá el formulario Que tú puedes tener para tus clientes Puedes cambiarle el nombre Tu correo electrónico Asunto Mensaje Y el botón de Enviar No voy a hacer ningún cambio Y aparece un recuadro azul Le damos un clic Lo seleccionamos Clic derecho Copiar Este es el código que necesitamos Incorporar en Páginas Todas las páginas Y en Contacto Para que aparezca en el lado derecho Tenemos que dar clic En el costado derecho Editar Ahora sí En el apartado de abajo Damos clic derecho Pegar Ahí está nuestro código del formulario Damos clic en Hecho Y Actualizar Voy a actualizar nuestro sitio web Y verás que ahora tienes el texto Tienes un mapa Y además tienes un formulario de contacto Fue muy difícil Fueron varios pasos Pero ten en cuenta que cada vez que lo repitas Se te va a hacer cada vez más sencillo Voy a volver a editar página Y tú acá puedes seguir agregando columnas Por ejemplo puedes agregar otra fila Y esta fila puede tener tres columnas Le das a insertar Te aparecen los tres cuadritos Y en cada cuadrito tú puedes agregar widget Y esto widget Por ejemplo el site Origins Editors Es como agregar cualquier artículo Puedes agregar imágenes Puedes agregar botones Puedes agregar archivos Calendario Texto Etcétera Ahí está tu imaginación El diseño que tú quieras desarrollar Vamos a eliminar esto Nos pregunta si estoy seguro Damos clic en Actualizar Vamos a volver a todas las páginas Y esto tú lo puedes hacer Tanto en el inicio En el contacto En el quienes somos En una sección de página de inicio Etcétera Hasta acá Tú ya tienes los conocimientos Para poder hacer tu sitio web E experimentar con WordPress Yo en los siguientes apartados Te voy a ir mostrando Cómo hice cada una de estas secciones Y además te voy a mostrar Otros elementos importantes Que existen en WordPress Pero hasta aquí Tu sitio web Ya está prácticamente construido Es cosa que empieces a explorar Y a charbolar tu imaginación Yo por ejemplo acá ya cambié algunos colores Hice algunas modificaciones Básicamente de aspecto Pero esos son temas Un poquito más avanzados Que iremos viendo poco a poco Recuerda que cualquier duda La puedes dejar en los comentarios De este video Y no olvides suscribirte a este canal Compartilo a tus amigos Y recuerda Que si necesitas un hosting en Chile Quizás podré ser tu mejor opción Te voy a mostrar ahí Un flyer Con una promoción Y cualquier cosa Puedes enviarme un correo A contacto Arroba BlueWeb.cl Nos vemos en los siguientes apartados Y espero que estés disfrutando este tutorial Tanto como yo Adiós